Yo me siento cansado pa' seguir la carretera El viaje se hizo pesado esperando a que volvieras Imaginar que no regreses me ha tallado la cabeza Estoy gritando estos versos para ver si el viento te lo lleva El flujo se prende de mi cara y mis pestañas se congelan La luna me prestó su luz mientras pago esta condena Sigo esperando la palabra que calienta mis orejas El abrazo que reanima mi pulso y bombea mi certería Y si no vas a volver suéltame para hacer lo que yo era Perrullendo en la noche solitario sin cadena Sin horario sin frontera dando vuelta con la rienda suelta Caminando al filo del abismo jugando con candela Déjense de decir regresa ya Que el tren de la vida no vuelve más Y este corazón se va Que el tren de la vida no vuelve más Yo esperaba casarme contigo y ahora no voy a firmar Que el tren de la vida no vuelve más No vuelve más, no vuelve más, no vuelve más Que el tren de la vida no vuelve más Dale corazón tú sabes Yo me voy, yo me voy Me voy a montar en ese tren morena En un vacilón En un vacilón Y te voy a dejar atrás Y no voy a volver jamás Ni la voy a pasar muy bien Que el tren de la vida no vuelve más Que el tren de la vida no vuelve más Si tú no vuelves no te voy a buscar Que el tren de la vida no vuelve más Y estoy cansado de esperarte corazón Que el tren de la vida no vuelve más Como un perro por la calle yo me voy a vacilar Que el tren de la vida no vuelve más Y en otro tren yo me voy a montar Soy corazón Lo que te amaría el noche Y tú siempre me recordarás Te recordarás Pero no me dejes un tiempo en esta soledad Porque si tú no vendrás a mí Yo me voy Y aquí yo me voy En otro tren me voy a montar Mamá Que el tren de la vida no vuelve más Que el tren de la vida no vuelve más Que el tren de la vida no vuelve más Que el tren de la vida no vuelve más Que el tren de la vida no vuelve más Que el tren de la vida no vuelve más Como hace frío en la madrugada Como te sueño que ya no estés Como te extraño en cada mañana Ahora tu nombre está en mi almohada Pero el calor se fue en tu piel Como pretendes que ya no te piense Como escapar si ya me acostumbré Como decir que tú ya no me dueles Si cuando más te estaba amando Fuiste a buscar otro querer Y así sin nada Te quedo aquí parado sin nada Y así sin nada Te quedo sin tu amor Y así sin nada Te quedo aquí parado sin nada Te quedo aquí parado sin nada Y así sin nada Y así sin nada ¿Por qué no estar sin ti? Y así sin nada Ahora que pareces de la nada Dices que quieres regresar Y así sin nada Olvidé que el tiempo lo cura todo Y así sin nada Y así sin nada Te quedo aquí parado sin nada Y así sin nada Te quedo aquí parado sin nada Y así sin nada Me quedo aquí parado sin nada Y así sin nada Y así sin nada Me quedo aquí parado sin nada Me quedo aquí parado sin nada Y así sin nada Me quedo aquí parado sin nada Y así sin nada Y así sin nada Me quedo aquí parado sin nada Sin nada Sin nada Sin nada